Un día colmado de emoción y de mucha felicidad y agradecida por todo el acompañamiento que tuvimos desde los diferentes sectores en la jornada del acto y en la cual, bueno, posterior al acto pudimos compartir también una charla con distintos representantes que también están interesados en proponer y en acompañar desde esta gestión. Así que, bueno, eso darle un valor agregado y muy importante para nuestra localidad. Su manera, bueno, vamos a entrar ya en lo que hace al trabajo. Creo que está dentro de la línea de todos los intendentes del gobernador Claudio Vidal, inclusive Claudio Vidal al otro día de asumir a 8 menos cuarto estaba ingresando a la Casa de Gobierno. Bueno, pero usted lo hizo peor todavía porque juró y se vino a trabajar. Así que, bueno, cuéntenos un poquito en esta reunión, que lo marcamos como una reunión muy importante, un hito en lo que va a cambiar dentro de la localidad de los antiguos. Estamos hablando de una promesa incumplida de campañas y de que se ha prometido muchas veces y nunca se cumplió, que es la instalación de una estación de servicio nueva aquí en la localidad, porque es necesario, es casi el punto inicial para que comience a funcionar los antiguos. Tal cual. Nosotros, después de proceder a la jura, como usted lo mencionó y pudo compartir, tuvimos una reunión de carácter empresarial buscando inversores, planteando la realidad que viene sostenida hace muchísimo tiempo y lamentablemente no ocupada. Y hoy, bueno, la sociedad nos permitió tener una decisión política y vamos a ir en busca de todas las soluciones para ya tener paliativamente una solución y prontamente una estación de servicio con todas las competencias como tiene que ser. Se nos avecina una fecha muy importante y queremos darle respuesta al vecino de todos los días que habita acá en la localidad y al turista que viene a disfrutar de nuestra localidad. Así que lo mencionamos en el discurso y luego del discurso vinimos acá al municipio a establecer una reunión empresarial con dos empresas que han estado presentes en el evento. Así que, bueno, yo muy agradecidos con ellos. Me estoy refiriendo a la empresa Sandin, que nos está dando un apoyo, acompañamiento y que los nexos de diálogo y comunicación van a ser fluidos y esto nos permite a nosotros tener una mirada mucho más amplia. Así mismo con empresas de Comodoro Rivadavia. Así que, bueno, hay que trabajar, hay que poner el cuerpo como lo dijimos y hay que generar todos los contactos que podamos obtener porque desde nuestro lugar y desde nuestra gestión yo quiero ser muy clara con esto. El compromiso es para dejarle todos los recursos a la localidad. Los políticos deben trabajar para la localidad y no trabajar para sí mismos. Intendenta, bueno, se avecina lo más importante que sucede en el año que es la fiesta de la cereza que, bueno, que ha sido suspendida y, bueno, ¿cómo se preparan y, bueno, cuándo arranca? Bueno, la preparación en tanto al Festival de la Cereza sabemos de que nos la tenemos prontamente. Ya en menos de un mes es el festival. Estamos ya realizando gestiones con artistas regionales. Nos comprometemos debido a la situación financiera y económica del país y de la provincia puntualmente y sobre todo del municipio en una fiesta diferente, una fiesta con mucha impronta de creatividad. Vamos a darle apertura a todo lo regional, los artistas locales también, con el claro objetivo de que nuestro pueblo sea un lugar para recibir al visitante y que pueda disfrutar de los eventos que vamos a brindar para el festival. Ya está confirmado y ya también en marcha la actividad de la jineteada. Así que, bueno, estamos hablando de una fecha que va a ser el 12, 13 y 14 de enero. Así que, bueno, esperar y a través de este medio invitar a todos, decirles de que Los Antiguos los va a esperar. Los Antiguos los abraza con el alma a cada uno de los turistas porque es un pueblo muy bonito y vamos a trabajar en consecuencia de que el vecino venga, pueda recorrer, disfrutar de todos los recursos naturales que tenemos y de la fiesta misma. Sumamos una más. La localidad de Los Antiguos tiene una alta producción de cereza. El año pasado hubo una baja por razones climáticas. Este año podemos ya anticipar de que va a haber una excelente producción de cereza y sabemos que Los Antiguos se caracteriza por esta fruta. También hace la frutilla, también hace la frambuesa. Así que, bueno, tenemos chacras espectaculares para visitar. Tenemos cabalgata, hay pesca, hay lagos, hay ríos. Tenemos mucho por ofrecerle al vecino. Así que, bueno, no deje de venir. Siempre Los Antiguos con los brazos abiertos. Soy desde mi lugar como intendente municipal electa y ya en función. Esperamos que todos vengan a nuestra localidad.